Efectivamente, Ciudadanía Zacapuazteca, hoy acudimos con mi equipo de colaboradores, directivos y obras públicas y demás, a hacer la entrega de una contribución de 80 mil pesos que aporta el gobierno municipal de cooperación a un comité para la adquisición de un terreno para donde se va a construir una planta de tratamientos de aguas residuales. Ese recurso de 80 mil pesos que estoy entregando hoy al comité es directamente de recursos propios. En una reunión que tuvimos ahorita en estos momentos anticipadamente con la mayoría de gente que en su momento se va a ver beneficiada, hicimos la entrega de los 80 mil pesos para contribuir en la adquisición del terreno, como también hicimos la contribución de 30 mil pesos para apoyo en su fiesta patronal, una fiesta patronal muy reconocida absolutamente por todos los Zacapuaztecos y para mucha gente de muchos municipios aledaños a este municipio de Zacapuazla. Entonces entregamos al juez la cantidad de 30 mil pesos para lo que es el apoyo de la fiesta patronal, independientemente que el jaripeo lo apoye uno al 100%, les regalamos también una res para que se la coma toda la gente que acude a este lugar y apoyos al deporte y demás se viene haciendo. Pero retomando nuevamente el tema de esa obra tan importante que se va a hacer como tan importante, son todas pequeñas, grandes, costosas o no costosas, esta obra en su momento en donde se van a beneficiar directamente 1,152 personas y indirectamente que posteriormente ya estando la obra dentro de unos meses más o hablamos de un año más o dos años más, se pueden beneficiar alrededor de 2,450 personas porque si no existen los servicios básicos que es agua potable, el cantillado, lo que es drenaje, energía eléctrica, pues definitivamente la gente también no puede construir, no puede fincar por donde se encuentran estos servicios. Esta obra son, yo les explicaba yo a la ciudadanía aquí de Tatosca que esta obra tiene una longitud de 4 kilómetros y medio, el drenaje de la tubería, la tubería es la red de 4 kilómetros y medio, son 500 metros más dentro de todo lo largo que es el libramiento de Zacapuazla, para que tengan una idea. En ese momento se está haciendo esta impactante obra que en su momento tiene directamente, en este momento 180 descargas domiciliarias como también 142 pozos de visita. La red de lo que es la conducción del cantarillado de tubería de los 4 kilómetros y medio tiene un costo de 4 millones 526 mil 111 pesos. Esa es la primera etapa de lo que en su momento se está aterrizando al 100% dentro de lo que es el proyecto ejecutivo. Posteriormente se pasará a las estancias estatales correspondientes para hacer la validación de dicho expediente, de dicha obra y de inmediato cuando eso ya esté totalmente validado todo al 100%, hacer la licitación, el proceso que debe de hacerse para la asignación a la empresa, tomaremos cárcel en el asunto y tomar la iniciativa de esta tan importante obra. Hablar de la segunda etapa que tiene un costo, la planta de tratamientos de aguas residuales que se va a construir en ese terreno que hoy se está terminando de pagar con los 80 mil pesos que estoy contribuyendo, la planta cuesta 2 millones 662 mil 733 pesos. Algo recomendable que estamos haciendo para todos los ciudadanos que en su momento hay plantas de tratamientos de aguas residuales, que exista así un comité responsable cargado para la limpieza de dicha planta, porque desafortunadamente las plantas que tienen y que se tienen en todo el municipio se pierde el interés, no existe un comité, al comité puede existir, pero si no existe cuando menos un pago mínimo que se tenga, las plantas están abandonadas. Ahora sí hay plantas vegetales sobre la planta de tratamientos, árboles, a veces no se identifica en dónde está esa tan importante obra. Estamos hablando que dentro de la red y lo que es la planta tenemos un importe de 7 millones 181 mil 834 pesos. Es una obra importante, de mucho beneficio para Tatowska, no porque estemos haciendo esa obra se va a dejar de hacer otra. Los recursos los tenemos ya asignados, hasta el mes de octubre nos toca a nosotros aterrizar los recursos porque estamos como periodo hasta el 8 de octubre. Entonces, para el mes, dentro de un mes aproximadamente, estamos tomando la iniciativa de empezar a construir esta obra y posteriormente entregarla en tiempo y forma antes de que termine esta administración, que tenemos grandes proyectos para todo Zacapuazla y un beneficio para toda la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.